Este, ajá, justamente vi esta nota que, que pues bueno, que Netflix ahora será más caro, ¿no? Para los usuarios que comparten contraseñas. Esto ya se había escuchado, güey. Ya se había escuchado hace mucho de que no podías estar compartiendo tu contraseña si no vives en el mismo lugar, güey. O sea, personalmente a mí se me hace una estupidez, ¿no? O sea, tienes una cuenta de familia, güey, y cada, cada uno de los integrantes de la familia puede tener una cuenta diferente o un, digamos que un perfil, pero este, pero no puedes estar en otro lugar, güey, sino que en la misma casa, güey. Eso es lo que pretendía Netflix, güey, con esas suscripciones familiares, ¿no? Que cada quien tuviera su perfil y pues que vivieran en el mismo lugar, güey. Este, pero bueno, ya sabes, obviamente, güey, tú estás pagando un servicio, güey, y si alguien más lo necesita, o es más, si tú viajas, güey, o estás en otro lugar, güey, pues puedes meter tu cuenta, ¿no? Al final de cuentas, puedes meter tu cuenta, güey, de Netflix, güey, y ver Netflix en cualquier lugar, güey, donde tú estés, ¿no? O sea. Claro. Creo que eso es muy válido. Entonces, el tema aquí es que ahora, güey, pues ya están haciendo pruebas justamente que ya no se puede hacer esto, ¿no? Que prácticamente tú con tu cuenta de familia, güey, o sea, tengas que estar en el mismo hogar viviendo para poder verlo, güey, este, en sí, güey, ¿no? Estas cuentas, güey, por ejemplo, los perfiles, todos entraban con un mismo usuario y contraseña. Ahora lo que pretenden hacer, güey, y más bien lo que ya están haciendo, güey, porque ya hay, este, ya es una prueba, de hecho, me parece que está en Perú, por aquí, bien decía la nota, por donde ya está implementándose en Perú, en, en Brasil, a mí, aquí está en Perú, en Costa Rica y en Chile, ¿no? Ya es como la prueba. No. Y ya lo están haciendo ahí, güey, este, y prácticamente, pues ahora te van a cobrar, güey, por ese usuario extra. Es decir, si tú quieres tener, estar más bien en esta cuenta, güey, por separado, ahora lo que vas a tener que hacer, güey, prácticamente es pagar un varito más, ¿no? ¿Cuánto varito más? Pero, bueno, sí, güey, entiendo que si entras con otra, con otro usuario, es que, güey, si tú estás en tu casa, ¿no? Con tu usuario rodo, ¿no? Tu perfil rodo. Y te vas a otra casa y entras con tu perfil rodo, con tu cuenta, pues tienes que, te tienen que dejar entrar, ¿no? Por supuesto, claro. Pero, pero... Entonces ya la solución es esa, güey. Bueno, ya no entres con tu propio perfil, entra con mi perfil y ya, güey. No, pero, ah, ok, algo que se me olvidó decirles es simultáneamente, güey. Es decir, tú tienes tu cuenta de rodo, alguien más puede entrar directamente en tu cuenta de rodo, pero simultáneamente, pues ya no pueden estarlo viendo en sí. Puta madre. ¿No? Yo que estoy cobrando por tres cuentas. De hecho, obviamente, por ejemplo, en tu cuenta de familia tienes cuatro personas, ¿no? Tú puedes anexar los que quieras, güey. Pero, por ejemplo, si las cuatro personas están viendo Netflix a la par, güey, y alguien más que tiene tu cuenta quiere ingresar, güey, te bota a ti. ¿Sí me explicó? Ah, qué mamada. Pasó, güey. Digo, pues, no, nos pasó, güey. Ah. Entonces, por eso es el comentario, güey, hay experiencia, güey. Nos pasó, ya no se pudo, güey. Entonces, no mames, güey, ya no te logues, me botaste y ya, ¿no? Sí, ya se pasa. Ya está, es lo que pasa, güey, pero prácticamente, pues, sí, güey. Ahora, sabemos que Netflix no es una suscripción tan cara, pero sí porque ya hay otros servicios diferentes y la, 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 ¿no? Es que es cara porque, exactamente, por las adicionales, güey. Por el HBO, por el Disney. Hay, hay muchas suscripciones. Bueno, al final de cuentas, esto es una prueba, güey. Se espera que ya llegue pronto a México. Y entonces vamos a esperar. ¿Qué pasa, güey? Porque finalmente aquí te van a, te van a estar cobrando alrededor de 46 pesos, 90 pesos. O sea, a ti se te hace bien eso. Adicionales. No, güey, al contrario, güey. Digo, tú pagas, tú pagas, ¿no? Yo quiero pagar. Damos la nota, güey. Que nadie más entre en mí. Tranquilo, Marga. Como dice el tránsito. Tranquilo. Tranquilo, Ramínez, tranquilo. Échale un fondo ahí, tú tecatona. Este. Y entonces, ahora, güey. Ajá, exactamente. Si tú quieres agregar a una persona extra que no iba contigo, güey. Vas a tener que pagar. O esa persona va a tener que pagar. Porque prácticamente así es, ¿no? Ah, sí, este, yo pago y tú te la paso. Pues ahora tú vas a pagar 46 pesitos. De 43 o 46, algo así. A 90 pesos. Ok. Extras a la suscripción que ya tienes, güey. No sé, aún no se anuncia cuándo va a venir, cuándo va a llegar. Pero se espera que, pues, por este año, pues, pase. Me caga. Que nos cobren por todo. Todo se está haciendo más caro, güey. Y al final de cuentas, pues, también, pues, aquí te da un poquito más de 1-0, justo. Te da un poquito más de lo que está pasando, güey. De cuánto ha perdido, güey, Netflix, güey, por esto que hacemos nosotros. O muchas personas, me imagino, también. Sí. Pagando algo. Este, cerca de 9 mil millones de dólares del 2019. Lógicamente, güey, aquí, pues, Netflix dice nada. Pues, es para seguir generando contenido de calidad y la chingada. Oye, pero eso fue 2019, güey. Sí. 2020, 2021, esa madre se disparó, güey. Por la pandemia, todo mundo contrató esa madre y todas las apps. Pues, fue el negocio, güey, de los últimos dos años. Bueno, aquí hay una empresa, ya sabes, de estudios y estudios, ¿no? Que sea, Court Cutting. Dice que pierde cerca de 192 millones de dólares cada mes por el uso ilegal de su servicio. O sea, estamos haciendo que no gane tanto dinero Netflix por nuestro mal uso de la plataforma. No, pero eso sí pagas, güey. Pero, pues, hay que ser flexibles, güey. Pues, compartirlo, güey. Pues, sí, güey. No es que es más ilegal. No es que es más ilegal. ¿Quieres seguir viendo Netflix, güey? Pues, dale. Tienes que pagar, güey. Y tienes que apegarte a las normas que ellos decidan. Porque, finalmente, tú eres un usuario. Y, si no, pues, está HBO, está Paramount, está Disney, está bla, 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 bla. ¡Suscríbete al canal!